Buenos días amigos, ¿cómo están? Bueno, pues esperamos que se encuentren bien. El día de hoy por acá nos encontramos nuevamente con otro nuevo video. Y bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Ya se encuentra por acá Paulina, la esposa de mi hermano, el guacha, ¿verdad? Y dice que hoy pues madrugó a echarme unas ricas tortillas porque está diciendo ahí pues que yo no puedo tortear, ¿verdad? Tal vez sí, yo creo que lo caliente me afecta la mano, ¿verdad? Sí, sí, lo caliente del fuego le madura la herida. Madura, ¿verdad? Sí, pues entonces pues yo le había dicho que iba a comprar mi tortilla, ¿verdad? Pero ella me dijo que no tuviera pena y que ella venía ahí dispuesta a echar las tortillas. Así es amigos, saludos para todos los amigos de la Esperanza GT. ¿Mi hijo saca el tizón para allá? Que haya amanecido. Al otro lado, sí. Y que Dios me los cuide, me los acompañe y que haya un lindo día. Sí, así es, pues por acá estaba ella torteando. Y primero que no ardía el juego, hoy ardió mucho. ¿Verdad? Ahí está Francisco. Sí, ahí está Magalí también sentadita. Por acá está mi hermano, ya listo. Sí, sí, ahí está el Josué. Saludos. Y el chiquitillo por ahí anda. Ay, anda adentro. Allá viene, ¿ve? Allá viene, ¿ve? Allá viene, saliendo. Salude. Salude. Saludos. Saludos para un chiquitillo para todos. Es como habla, ¿verdad? Sí, le urge jugar allá. Le urge jugar. No, pero... Ahí estamos, ahí estamos, claro que sí, ya por ahí. Nosotros le mostramos también que Paulina se levantó muy de buena mañana, gracias a Dios, a... Madrugó. A lavar, a lavar la ropa. Sí. Ya, pues para dejar algo ordenado en la casa. Sí es. Ya venirnos, ¿verdad? Sí, pues. Un poquito para poder venirnos a buena hora, y es que hoy tenemos que ir a hacer una diligencia también. Sí, pues. Que nos ha dado el último momento, ¿verdad? Ajá. Que es la escuela, tenemos que ir a las ocho, entonces ya... Sí, pues. Ahí está dándole, digo, a la torpeada, vas prepararle desayuno a los niños y nos vamos. Sí, pues. También hay cositas que hacer siempre. Ya no regresamos, pero vean, después de medio día o... Sí. Vamos a ver cómo nos va. Sí, pues, como... Sí, es cierto. ¿Cómo nos organizamos acá con mi hermana? Sí. La cosa es que... Muchísimas gracias por ver. La cosa es que hay que tomarse uno su tiempo para lo que tiene que hacer, ¿verdad? Exacto. Porque así pasa. Sí, cuando hay que... Cuando hay que hacer algo, ¿qué tijera? Algo extra, pues, también. Sí. Yo creo que hay como agarrar un poquito más, organizar. Para hacer más tiempo. Para hacer las cosas más rapidito para poder salir de todo, ¿verdad? Sí. Hay bastantes cositas que hacer. Sí, queríamos realizar también una venta, pero yo creo que se va a cancelar ese plan. Sí, pues. No hay suficiente tiempo. Tenemos que ir allá y no sé qué hora vamos a regresar. Sí, hombre. Más o menos a las 11, digo. Ojalá regresemos antes de almuerzo. Así nos comemos el chumpipe. El chumpipe. El chumpipe. Ya casi el día de acción de gracias. Ya mero. Ya en los Estados Unidos. Ah, sí, así dicen que allá sí celebran el día de acción de gracias. Yo estoy recordándoles que ya no vamos a comer el chumpipe. Pero aquí no lo comemos. Aquí no. Aquí un zapilote no vamos a comer el caldo. No me preocupes. Aquí es bien. Goza, Luis. Ay, no, pues. Acá está echando mi cuñada las tortillas. Bien blanquitas. Ya. Ahí está bien blanquitas. Por acá está su masita. Que no tapamos. Por acá está la masa, ve. Ahí está. Sí, es que me dijo ella. Ajá. Le voy a cocer maízito, amigo, para poder llevar el maíz cocido para... Bueno, al final... ¿Masa ya hecha? La masa, la masa, la masa una vez y se trajo su bacalito de masa para que prueben sus tortillitas hoy aquí. Sí, pues, gracias. Sí, porque yo, la verdad, no estoy cociendo maíz por el momento, ¿verdad? Sí, pues. Dije yo, pues, vamos a comprar unas tortillitas porque no queda de otra, ¿verdad? Si vieras que la tortilla comprada... No es igual. No comen mucho, hombre. Sí, va. A la masa uno, pero cuando... Bueno, en mi caso, pues, cuando mi esposa echa las tortillitas, yo me como... ¿Más rico sentís? Sí, me como más de la docena. Imagínense ustedes. Por eso estoy así, miren bien pancincito. Lo que pasa es que... Ya casi estoy bueno para Navidad. Para la cara. Lo que pasa es que acá nosotros acostumbramos a comer muchas tortillas. Ajá, lo que comemos, pues. Entonces, compramos tortillas, sentimos que no nos llenamos porque compra uno demasiado. Lo que pasa es que es muy delgadita la da. También, y pequeñitas. Ajá, y entonces uno siente que ya se comió dos o tres quetzales, como que ahí la para, porque imagínense que... Mucho, ¿eh? Cada uno, cuánto va a comer, quince quetzales de tortillas, entre todo. Sí, es cierto. Y la leche, pues, el gasto se sube. No, pues, en cambio, haciendo la maíz. El maíz sale más... El maíz sale un poco más... Económico. Ajá, y hace todo el proceso. Y, bueno, si podemos hacernos cuenta de leña de esto y de lo que es nuestro, pues, siempre cada uno sale igual, pero no hay nada. Pero comer más, sí, comer más a gusto y más rico. Yo siento más rico cuando uno echa sus tortillas. Sí, así es. Come más, más mejor. Así es, mis amigos. Gracias a mí por estar apoyando a mi hermana. Yo ya me había despedido tan luego. Ve, ya, como que ya se va el video. No, pues, lo que pasa es que, pues, estaba pensando otras cosas. No, pues, ahí andamos contentos. Sí, está Magalí. Acá los niños estamos contentos y somos alegras nosotros. Sí, ahí está. Hola, Magalí. Costada está en la banca, eh. Ahí, vejate que vamos a comer pollo. Chompipe, dile. Vejate que vamos a comer pollo venona. Digo, está dentro del cascarón. Se le ve. Entonces, huevos, huevos. Sí, hay que preparar unos huevitos. Bueno, yo los voy a preparar. Hoy va a probar. Hoy va el chef. Un huevito a la ranchera y uno. Bueno, no sé cómo estamos ahí, pero. Sí, pues. Sí. Ah, ya. No, yo no puedo comer huevo. No, aquí. No, yo no puedo comer huevo. Aquí, mire, Paulina, aquí le voy a poner canasto. Yo te iba a decir comer huevo, pero. No, hace mal. Dicen que sí, pero cocido, pero yo no creo. No, mejor no. Porque huevo es huevo, va. Vaya, de cualquier manera, huevo es huevo. Sí, para los niños. A mí a veces me olvidan. Sí. No, pero. A mí a veces me olvidan que no puede comer tal cosa. También él no come huevo, ¿verdad? Sí, después siempre está pendiente de ver qué le hace, que sea. A ver, su pedacito, una, su tortita. No, así como una salchicha asada. Ajá, así asadito, ajá, para que no lleve mucha grasa. Sí. Al final, pues, le pide bastante grasa. Y ya le queda un cierto porcentaje mínimo. Sí, es cierto. Sí. Sí, pues, por acá. Sí, Paulina echando las tortillas. Ya le salieron varias aquí están, ¿ve? Sí, pues. Y ahí, muchísimas gracias a todos los buenos amigos que han estado comentando. En el canal de mi hermana, es un sinfín de comentarios. De comentar, no se alcanzan a leer bien. Muchas gracias ahí por ese apoyo que le brindan. Bien, todos los leemos. Ajá, pues sí, pero la cuestión es de que, como te dijera, pues son bastantes, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí uno los lee, mil disculpas ahí que no he respondido yo comentarios a través del canal de mi hermana. Sí. Lo que pasa es de que, bueno, en primer lugar, pues, como yo tengo mi canal también. Sí. Ahí me cajeron varios comentarios y los vi, también no respondí, mil disculpas, pero ya los voy a responder. No crean que no les hemos leído. Sí, les hemos leído. Sí, es cierto. A ver que estaba leyendo yo ahí como a las once de las noches todavía algunos comentarios que le cajeron a mi hermana, ¿verdad? Porque a las personas, pues, de que, gracias a Dios, la están apoyando. Yo creo que todos ustedes, que nos están viendo, la están apoyando. Yo les agradezco mucho. Pues espero en Dios que... Que pronto se calmen los asuntos esos que ella tiene. Pues yo no opino ni bien ni mal de la situación. Pues nosotros lo que hacemos es apoyar, ¿verdad? Porque no tenemos derecho de juzgar, de criticar, de hacer esto, hacer el otro. Pues yo creo que ella ya es adulta y nomás, pues, ella ve el apoyo que nosotros le damos y para nosotros eso nos llena de satisfacción. Sí, muchas gracias. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque ya en sus problemas, en su vida, en sus asuntos, yo siempre lo he dicho. Yo no me meto. Sí, es cierto. Las personas indiferentes, que piensan diferente que yo, pues, cada quien tiene diferente manera de pensar. Disculpen ahí si en algún momento se han ofendido, porque yo digo así, y se van a ofender nuevamente por lo que estoy diciendo. Pero no soy honesto, yo, a mí me gusta apoyar a las personas, ya sea amigos, vecinos, familias, no familias. ¡Te vas a caer! En fin, a todo aquel que nos necesite, pero sin criticar, sin juzgar, si yo puedo dar mi opinión, que sea edificativa, la doy, una opinión destructiva no la doy, porque, pues, no puedo, ¿verdad? Siempre tenemos que ver por el bien de los demás, el bien de ambos. Porque, les digo esto, porque créanme, mis amigos, que todos somos seres humanos, ¿verdad? Todos somos seres humanos, y a veces todos tendemos a equivocarnos, a cometer errores. Y no, no vayan a pensar también que yo apoyo la violencia, que yo soy así, por eso te lo digo, ¿no? Simple y sencillamente lo digo, porque, pues, todas las parejas tenemos problemas, ¿verdad, mi amor? Si, todas las parejas tenemos problemas, pero tenemos que sentarnos a meditar el problema. Sí, es cierto. Y ver cómo darle una pronta solución sin excedernos, sin causar daños. Sí, eh. Porque, ¿qué digan? ¿no es uno bueno? Sí, es cierto. Tenemos que arreglar nuestros problemas, eh, pasiguadamente, y aunque a veces pareciera difícil, porque muchas personas, eh, como somos muchos, ¿verdad? Sí. Y somos diferentes todos. No todos tenemos el mismo temperamento, no todos tenemos la misma manera de pensar. ¿Niente? Pero yo creo que, que, pues, lo importante es de que nosotros, pues, pongamos los pies en la tierra, sepamos dónde estamos y qué estamos haciendo, analizar las cosas, lo que hicimos, lo que pensamos hacer, eh, y entrar en un diálogo mejor con la pareja, para ponerse uno de acuerdo, ¿verdad? Sí, es cierto. Y yo creo que... No, mamá. Hay muchas parejas en el mundo que se han separado por causa de los problemas. Muchos matrimonios destruidos por causa de los problemas, porque nunca se sientan a meditar, a reflexionar y, sobre todo, a tomar una decisión juntos, ¿verdad? Sí. Entrar en un diálogo, llegar a un acuerdo. Muchas veces, por eso, se destruyen muchos, pero muchos matrimonios. Sí, es cierto. Da, da tristeza ver cuántos matrimonios, cuántos jóvenes se separan, cuántas personas ya de vivir 40 años juntos después se separan. Sí, es cierto. Porque no pasa de jóvenes, a veces pasa ya de grandes, ¿verdad? Sí. Y a veces da tristeza todo eso, pero a veces también es lo mejor. Sí. A veces es lo mejor llegar a una separación cuando la relación ya no va más para allá, ya no se puede, ¿verdad? Pero a veces hay reencuentros y muchas cosas. Yo no sé qué más decirles, pero lo único que les digo es que muchas gracias por el apoyo. Gracias también al apoyo que me están brindando a mí y a mi esposa, a mis niños en nuestro canal. Muchísimas gracias. Estamos rectos y agradecidos con ustedes. Y por ahí les vamos a responder los comentarios. Yo por acá me despido porque vamos a ver si ya empezamos a preparar los huevitos o albito por ahí. Vamos a ver. Bueno, amigos, pues les agradezco a todos ahí, ¿verdad? Por el apoyo que nos están brindando. Gracias por sus vistas. Y no olviden, ¿verdad? Ver los comerciales también para que nuestro canal pues siga adelante. Y les vamos a dejar por acá este video. Y gracias también a mi cuñada que me está haciendo ahí las tortillas para mí, para mis hijos, ¿verdad? Y por supuesto también para ellos, ¿verdad? Porque aquí vamos a desayunar todos nuevamente. Y que Dios me los bendiga. Gracias, amigos, que Dios me los cuide. No, mamá. Nosotros lo hacemos de pura voluntad. No se preocupe ahora nosotros. Así que lo que estamos veniendo a hacer, lo hacemos de todo corazón. Sí, gracias. Y que Dios cuide mucho ya a los amigos que la están apoyando también. Sí, muchas gracias para todos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo video. ¿Saque la mano ahí? No, mamá.